Señorita, para el siguiente Día de Reyes, recuerde que le puedo hacer la rosca tan grande como quiera. ¡Doctor! Tranquila, Almanza, tengo contactos en la panadería. Disculpe la unidad de quemados. Sí, aquí es. ¿Cuál es su nombre? Gustavo Madero. Uy, 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 pero si es nada más y nada menos que el dirigente del Partido Acción Nacional que lo trae de nuevo por aquí. No me diga, no me diga que con el proceso de depuración que usted impulsó, que es que para conocer la fuerza real de su partido y la posterior desbandada, no hizo sino hacer aún más evidente la derrota sufrida en las urnas el pasado 2 de julio, ¿verdad? No alcanzo honestamente a ver una, como usted lo quiera insinuar o pretender, una desbandada no la alcanzo a ver. Señorita, vaya localizando al oculista. No, en este proceso de refrendo lo que hay es una consistencia muy clara. Lo que tenemos ahora es una información totalmente depurada, actualizada, real, de la gente que estamos participando activamente. Y la información depurada actual y vigente que tienen ahora es que en vez de contar con 1.870.000 miembros, solo tienen 370.000. Cosa que resulta apenas conveniente, sí, porque para mantener el registro ante el IFE necesitan al menos 200.000. No, 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 el 1.800.000 que menciona fueron datos que se fueron abultando, que no tenían un respaldo de requisitos ni para ser miembros activos ni adherentes. No, pues eso sí está grave. ¿Y cuándo se dieron cuenta de que su padrón estaba todo infladote? Desde el 2008. Ah, o sea que desde hace 5 años sabían que entre sus filas tenían a panistas que no eran verdaderos panistas. Así es. No, pues eso explica todo. Sí, porque la depuración del padrón es un proceso administrativo y no tiene nada que ver con los resultados electorales. Claro que tiene que ver. No, no tiene nada que ver. Sí tiene que ver. No, no tiene que ver. Sí tiene y por una sencilla razón, porque usted está diciendo que los hoy ex militantes de su partido no eran panistas panistas, pero panistas panistas acá hardcore, sino personas buscando una oportunidad, ¿no? Sí, muchos se afiliaron al pan cuando éramos gobierno porque buscaban una chambita. Arrimados convenencieros arribistas advenedizos come cuando hay oportunistas. Sí, sí, se podría decir. Ah, y no fueron esos mismos arrimados convenencieros arribistas advenedizos come cuando hay oportunistas los que votaron en los procesos internos del pan, como por ejemplo en el de la elección de su candidatasa a la presidencia. Sí, entonces si hay relación con los resultados electorales, la cosa ahora es saber por qué si desde el 2008 tenían detectadas tantas inconsistencias en el padrón, es hasta ahora en el momento menos oportuno cuando decidieron llevar a cabo esa depuración, porque el pan no es un partido de masas, el número no es una fortaleza del pan. No, ni el voto, pero no me cambie el tema. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, pillín. ¿Qué? Ya lo caché, Bribonzuelo. ¿En qué? ¿O qué? Mírelo tan mustio. ¿Qué? ¿Que decidió impulsar la depuración del padrón porque ya viene el cambio en la dirigencia nacional del pan? Sí, sí, sí. Y aunque era evidente que iban a perder a la mayoría de sus militantes y a figuras como Fox, Diego, Nava y su consorte, la mismísima Patty Lou, se aventó con todo y todo solo porque alberga la esperanza de que entre los sobrevivientes al guadañazo queden más adeptos suyos que de los demás, ¿verdad? Este, no. Admi, tal vez un caso claro de entre menos burros más olotes. No, yo no lo veo así. ¿Sabe qué, señorita? Sí, llámele al oculista y dígale que el paciente no ve desbandadas, no ve derrotas, no ve planes maquiavélicos para mantener el control del partido. Y dígale que tampoco ve las puertas. ¡Nicasio! ¿Cuál va a poner hoy en el Cine Club? La de una aventura extraordinaria, el doctor. ¡Órale! La del póster del chavo que sobrevive a un naufragio y comparte el bote salvavidas con un tigre. ¿De qué trata o qué? De un chavo que sobrevive a un naufragio y comparte el bote salvavidas con un tigre, el doctor. ¡Oh ya! ¿Qué tal está? Es una joya, el doctor. Sobre todo si la ve en una sala donde sepan proyectarla en 3D. Porque está basada en una novela cuya historia muchos pensaron sería imposible de llevar a la pantalla, pero el director Elang Le logró la hazaña. No me diga. Sí, el doctor. La historia es cruda, conmovedora, tiene humor, obliga a reflexionar y al final logra que te apropies de ella. ¿De plano? Sí, el doctor. Es todo un espectáculo. ¿Y quiénes salen? Salen el Suraj Sharma, haciéndola del tal Pi Patel, ¿no? El Irfan Khan, como el Pi, pero ya de grande. La Tabu, haciéndola de la mamá. También salen un tigre virtual y 4D A. Davis para hacer la del Richard Parker. Y en una parte sale hasta el Gerardinsky Depardiovich. No, pues de los primeros ni idea, pero el último como que me suena. Es el actor francés, ese que se hizo ruso. Ah, ya. Bueno, bueno, ¿y la trajo en inglés o en español? En inglés, el doctor, porque el doblaje al español está del nabo. Como que quisieron darle acento indio-asiático, pero a cada rato les brota el indio-mexicano. No, pues no. ¿Y de comer? Sucaritas con leche, el doctor. Ya sabe, comida de tigre. Ya se acabó el aguinaldo, ¿verdad? Ahí le caigo, pues. Señorita, ¿sabe por qué mis chavas dicen que parezco un tigre? Porque siempre me dejan la espalda toda rayada. Señorita, señorita, ukela. Señorita, ukela. Señorita, ukela. Señorita, ukela. Señorita, ukela.